Calle Hueso, Havana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing, pa' cantarte a ti, acuérdate de aquello, de nada más, imaginarme sin ti, imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así, es estar sin ti, de nada más, imaginarme sin ti, ese cuadro sin Guayagil, la bella de París, y así, así, es estar sin ti. La Lion King sin el León, los Yankees sin Nueva York, Cuba Libre saca el ron, Luis Botabutón, NBA sin LeBron, Walt Disney sin el Ratón, el Chava sin Don Ramón, un Mundial sin un gol. ¡Sí! ¡Salud! 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 Así, 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 es estar sin ti, de nada más, imaginarme sin ti, ese Ecuador sin Guayagil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. ¡Salud! 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 El Papa sin el Rosario, sin letra el abecedario, la Biblia sin el Calvario, la palabra sin visionario. Así, sería mi vida sin ti, como un paisa sin Medellín, Freddy Mercury sin Queen, la casa de papel sin Berlín. Una emisora sin Steve, así, 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 es estar sin ti, así, 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 pero qué sabroso. ¡Sí! 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 ¡Ya pasa, Maddy Crew! Aquí estamos, metiéndole sabroso, metiéndole, metiéndole sabroso, metiéndole. Así, 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 así. Ralom, Dracile Laurent. Buenos Aires sin garder. Así, 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 así. Guertorriqueño Dominicano – Me c past states andrade państwo. Así, así, así. Así, 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 así. Me cimientos, me cimientos. Así, así, así. Así, 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 llenando ese abrazo De nada más imaginarme sin ti Es el biscrespo sin suavemente Puerto Rico sin clemente Y así, así es estar sin ti Gracias